¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte ¡Esa palpita salida! ¡Bumba! ¡Se sufre! ¡Se sufre! ¡Pero se goza! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias amigos! ¡Espera hasta una próxima! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!